Música Nos encontramos en el barrio 3 de Junio, 162 y 47, construyendo las 120 viviendas para relocalización de vecinos de este barrio. Estas viviendas ya fueron adjudicadas a familias que viven a la vera del arroyo, a partir de ello, entre nuestro intendente Juan José Mussi y el gobernador Axel Kicillof, toman la decisión de reubicar a estas personas por una cuestión de salubridad. El impacto va a ser sumamente beneficioso porque poder relocalizar a estos vecinos en estas casas va a cambiar no solamente la vida de estos vecinos, sino la de todo el barrio y una vez que estos vecinos son relocalizados, en esa zona lo que se va a construir es un parque riberenco. La duración de la obra es de aproximadamente 18 meses. Es una construcción de dos y tres habitaciones. El financiamiento es a través del Banco Mundial, una gestión que se llevó a cabo por la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Hábitat a cargo de Silvina Batakis y en relación constante con el municipio de Berazategui. Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en supermercado Los Ángeles. Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ránela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles.yahoo.com.ar Todas las industrias. Una exposición. Llega el evento industrial del año. Una nueva edición de Expo Industrias y Servicios 2024 Nacional e Internacional. Habrá rondas de negocios, conferencias de expositores y especialistas del país. Encuentros con CIOs y en simultáneo el V Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Un evento único para potenciar negocios. 22, 23 y 24 de octubre en La Rural. El futuro es la industria. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito. No deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelac. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Estamos en la localidad de Plátanos, más específicamente en el barrio Compal, en 156 A y 37, donde estamos desarrollando un equipamiento comunitario que está integrado por un Zoom, un espacio público y las veredas perimetrales. Toda esta obra lo que va a hacer es integrar a los vecinos dentro de este Zoom, lo que va a permitir que el barrio se integre, se reúna. El Zoom lo que tiene es cocina, baños y el espacio de encuentro. Dentro de esta obra tenemos gran cantidad de trabajadores de nuestra localidad de Berazategui, ya que era uno de los requerimientos del pliego licitatorio. Un acuerdo al que se llegó entre nuestro intendente Juan José Mussi, al cual le queremos agradecer que siempre esté pensando en los vecinos, como así también a nuestro gobernador Axel Kicillof. El plazo de obra es de 150 días, tiene fecha estimada de finalización a fines de noviembre, lo cual está siempre sujeto a distintas variables, pero queremos que esta obra esté concluida antes de fin de año para poder estar disfrutándola. Gracias por ver el video. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Animate a probarlos! Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Una fiesta muy emblemática, una fiesta que fue prioridad desde comienzos de la gestión del doctor Mussi. Siempre fueron prioridades los adultos mayores como los niños y las niñas y los adolescentes. Es una prioridad que tiene la gestión hace muchos años, es una política de Estado que tiene que ver con la fundamentación y los principios de un gobierno que de verdad supo desde el principio escuchar las necesidades del pueblo. Sabemos que en estos momentos tan difíciles nosotros tenemos que ser ese bastón, esa escucha, ese momento de festejo y alegría que tanto lo necesita. La estamos pasando divino, divino, como todos los años. Grandioso, porque la verdad que en otro lado no se ve esto. Precioso todo, todo lo que nos brinda. Aparte todos los talleres que tenemos, yo estudio folclore, computación, bueno, todo lo que puedo estudio. Así que es todo gratis por la Municipalidad de Buenos Aires. Encantada con la ciudad más linda del mundo. Feliz de estar en la zona sur, soy de zona sur. Para mí es algo muy lindo, además ver toda esta gente de la tercera edad y con todo lo que implica. Me emocioné al principio de ver toda la gente tan feliz, así que contento con la organización. Somos seres sociales, así que es mejor estar ahí en sociedad, bailando, cantando y todos juntos, así que muy lindo. De hecho estoy emocionado todavía. Este es un lugar de reencuentro, de amistad, y así es un gran honor estar de vuelta acá. Tengo ganas de pasarla bien. Hace siete años que vengo acá, siempre fue la misma, es hermosa. La pasa muy bien. Lo que tiene la ciudad de Santegui es lo mejor. De otro lado no hay. Lo que pasa lo que hubiera de acá. Todos los que estamos acá tenemos un amor muy grande por este sector de la sociedad. Lo mejor que nos puede pasar es estar con ustedes, creanme. Toda la vida luchando, los mejores ministros de Economía de la Argentina son los jubilados. Por eso les digo, prohibido aflojar. Prohibido aflojar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se vuelve, se nos lleva. La con él y me deja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!